Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Raíces Nuestras. ...donde ya apreciamos la isla Juncal, donde fue el mayor combate naval de la historia. Dale amor y dale celos, pa' balancear el asunto, pero dáselos a punto cada tanto, medio y medio, pa' que haga bien un remedio, no hay que darlo todo junto. Como una oscura cadena está el arroyo tendido por el monte protegido y al verlo así pareciera una inmensa parejera que cruza el campo dormido. ¿Y la vuelta? Había que mandar la vuelta como en cualquier boliche y campaña. Y bueno, con temor a la dama Juana de 10 litros que estuviera medio adulterada, se pedía la dama Juana de 5 pa' descorchar y no daba pa' la vuelta. Tropeaban los pavos para la Carmelo y los venía a tropear de noche a casa. Los pavos subían arriba de los árboles. Quedaban ahí, quedaban ahí. O sea, ahí va a ser un libro de la gente que ha pasado acá. Sí, claro, de la gente que ha vivido aquí. Aquí lo que tenemos a la espalda es el viejo paso de la barranca, que tal vez en el 1600 por allá fue usado pa' pasar con las primeras vaquerías. La espalda es el viejo paso de la barranca,